Nosotros, las mujeres del continente Sanctobal, nos sentimos afectadas con la vía por estar en mal estado, ya que por estar en mal estado no podemos sacar nuestros productos, no podemos sacar los niños para nosotros. Los enfermos, ni los estudiantes pueden llegar hasta Mariana Baja. Tampoco podemos sacar, cuando venimos a Mariana Baja, las motos nos cobran 20 y 25 mil pesos. Porque la vía está en mal estado con los constructores. Queremos que se nos arregle la vía, ya que se nos está violando nuestros derechos. Nosotras, las mujeres de Sanctobal, queremos que se nos arregle la vía, que quede en buen estado. ¿Queremos la vía en buen estado? Queremos la vida en buen estado.